Piedra a piedra se va siendo una muraria, muro a muro se va siendo un gran castillo, un castillo rodeado de atalaya, bajo una de casita blanca y patinillo, un castillo que cumplió ya tres mil arquivos, desde que un fequicio lo vino a fundar, pero nunca celebró ni un centenario, ni una triste exposición universal, por eso nosotras ahora, para no quedarnos en la cova, vamos a separar el mundo entero, una exposición chiquita, con cosas de natas y la que sea del padillero. La niña por un rosario, adentro de un relicario, una niña y un frujero, también un circo romano, que descansa emburrucado debajo de un nazareno. Un jueves madrugada, un perdón que encuentras perdonando la mañana, la caña de peca, un barco cualquiera y un trocito de tu mar, un bello atardecer, un gran niña guapa y un lebrillo de caballa, un muestrario de contales, sacares, los puntares y la catedral, y un letrero de contales, que traducido resulta, después de caír y hablar.